Vamos a la playa La bomba estalló, las radiaciones tostan y matizan de azul Vamos a la playa 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 Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Al fin el mar es limpio No más veces se dio un dos Sino agua fluorescente Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, 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 oh, oh